Vamos Colombia Con las gallinas viejas A ese gallito pollero, las pollitas se le esconden A ese gallito pollero, las pollitas se le esconden Y como ve que le huyen, en procura de rezones Y como ve que le huyen, con las pollitas responen Ese gallito pollito, con la espuela y con el pico De la charla a la gallina De chiquisí, chiquisá Se va pa' la cocina De chiquisí, chiquisá Tocando gallinas viejas De chiquisí, chiquisá Por la escuela y con el pico De chiquisí, chiquisá De pollito a pollito De chiquisí, chiquisá De chiquisí, chiquisá De chiquisí, chiquisá Por la escuela y con el pico De chiquisí, chiquisá De chiquisí, chiquisá Se va pa' la cocina De chiquisí, chiquisá A buscar mejor pollita De chiquisí, chiquisá